¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión voy a responder el tag de la escuela. Es un tag creado por el canal de Tabletop Bunny, los cuales pues me etiquetaron para que les dé recomendaciones de juegos que puede que les ayude o no a aprender alguna de las materias que veíamos en la escuela. Pero de todas formas son jueguitos que van a picar por ahí el interés de algo relacionado con la materia y puede que desemboque en ti investigando porque también, seamos honestos, mucho del aprendizaje viene de ti mismo investigando y picando más de lo que te interesa. Así que sin más vamos a hablar de las materias que pusieron los conejos y también de los juegos que yo recomiendo. Vámonos a responder el tag de la escuela. Y la primer materia que ellos mencionan es matemáticas. Y qué mejor que poner un jueguito de conejos en este apartado, estoy hablando de Bunny Kingdom. Ahora me dirás, Josh, ¿cómo funciona esta parte? ¿Cómo voy a aprender matemáticas usando el jueguito de Bunny Kingdom? Bueno, la hoja de ayuda es una tabla de multiplicaciones. La forma de ganar puntos de victoria en este jueguito de Bunny Kingdom, donde vamos a estar poniendo conejitos en diferentes terrenos, y vamos a tratar de hacer nuestros propios reinos que se van a multiplicar por diferentes modificadores que va a haber en el juego. Entonces de repente vas a tener que hacer una suma de 8 por 12 y cosas así, que quieras o no, te sirve para repasar la maldita tabla del 7 de la que nadie se acuerda. Pero además puedes usarlo para que tus hijos vean que las tablas de multiplicar realmente tienen un uso fuera de la repetición que hay en la escuela luego, y que les puede servir para algo que ellos inclusive van a disfrutar, van a poder multiplicar sus puntos de victoria y saber si te van ganando a ti o no. Dicho eso, nos vamos a la materia de idiomas, y la verdad es que estuvo un poquito difícil. Dije, ¿qué juego puede a medio ayudarte a picar el interés, a aprender otro idioma? Y bueno, me acordé de mi versión de Belfort, la versión nueva que sacó Tus Omeiros, que ya incluye la expansión. Viene con la intención de que se pueda jugar en español y en francés. Al inicio me molestó un poco porque el texto de las cartas y demás venía repetido. Es decir, estás viendo una carta y va a traer el texto en inglés y el texto en francés. Como dije, al inicio me molestó, me pareció un poco confuso, pero después lo fui apreciando y conforme le he dado partidas a Belfort, híjole, cada vez que digo, ajá, ok, ¿cómo se dirá esto en francés? Y ya lo puedo ver abajo. Y por ahí he aprendido una que otra palabrita. Tampoco es que ya domine y pueda hablar francés, pero bueno, esa partecita de que ha enriquecido mi vocabulario, aunque sea de forma muy paupérrima, la verdad es que me gustó bastante. Creo que en algunos juegos puede ser bastante útil y hasta entretenido, porque ahora estás hablando con los demás jugadores y ya en vez de decirle piedra, la dices como se dice en francés. No me acuerdo, no me pregunten. Siento que esa partecita de repetición y de estar hablando ayuda mucho al desarrollo del idioma. Ahora nos vamos a historia. Y tenía que hablar de la historia de México. Qué mejor que mostrar un juego mexicano que te da un poquito de esa probadita de historia. Estoy hablando de Patria Libre. No es ningún secreto que la temática no me fascina tanto. Sin embargo, la mecánica del juego es una que yo disfruto. Es un juego de control de áreas con una selección de acciones bastante interesante. Y realmente puedes jugar el juego sin necesidad de que te enseñe absolutamente nada. Pero también si prestas atención a algunos detalles de las cartas, vas a ver algunas fechas, vas a ver algunos eventos, vas a ver la relación de algunos eventos o lugares con algunos personajes de acuerdo al sistema de combos que permite el jueguito. Y te va picando el interés, te va refrescando algunas cosas que viste en los libros de texto. Y te permite, pues, aprender un poco, refrescarte la memoria sin necesidad de simplemente sentarte a jugar un timeline, por ejemplo. Me gustan mucho estos juegos que te brindan la opción de aprender si quieres, pero que no se entrometen con tu experiencia de juego. Ahora nos vamos a la materia de artes y en este caso quise poner a Roll Camera. Roll Camera vamos a estar haciendo nuestra propia película y vamos a tener algunos guiños de cómo funciona la industria cinematográfica, los roles de las personas involucradas en crear una película, algunos desafíos realistas, otros no tan realistas de cómo realizar una película, cómo manejar el presupuesto. Pero lo que terminó de convencerme al final del día de poner este juego en este apartado es que al reverso del tablero hay un apartado para que tú puedas crear tu propio storyboard, para que puedas inspirarte con las cartas del juego, puedas hacer tu propia historia y te motiva a romper ese bloqueo del escritor que luego algunas personas pueden tener y que puedas hacer también tu propio guión de película. No era necesario, es un bonito detalle, no todos lo van a usar, pero estoy seguro que al menos una o dos personas les ha resultado útil, inspirador y creo que con eso se gana el lugar en esta lista. Ahora nos vamos a química, quise poner algo que no es tan evidente como The Manhattan Project. Puedes jugar The Manhattan Project y no vas a aprender absolutamente nada de química, sin embargo, si te pones a analizar un poquito las cosas que están pasando, cuándo utilizas el uranio, cuándo utilizas el plutonio, cómo se utiliza esa reacción química para poder crear una bomba nuclear, cuál es el proceso para llevar el pastel amarillo a una sustancia que realmente se pueda usar, ese es lo que yo buscaba con este jueguito, el que te pique el interés para que tú vayas e investigues más sobre estos elementos químicos y puedas aprender cómo funciona, a lo mejor de ahí desemboca tu interés para otras cosas relacionadas con la química. Me agrada mucho que este jueguito aparte tenga el apartado histórico que también puedes aprender. Entonces creo que es un juego euro muy bueno, con un tema quizá un tantito polémico, sin embargo, creo que puede aportar muchas cosas a quien quiera meterse más a fondo. Y dicho eso, nos vamos a la materia de biología y pues aquí tenía que poner Earth. Pensé en poner Wingspan, pero creo que Earth te da un poquito más, ya que no solamente se centra en pájaros, en Earth vamos a estar armando nuestro ecosistema con plantas, uno que otro animalito, vamos a tener en cuenta el ecosistema de nuestra isla, nuestra temperatura, nuestros tipos diferentes de terreno que vamos a tener, las plantas y cómo va a interactuar absolutamente todo. El juego mecánicamente no te va a enseñar cómo funcionan las cosas, quizás si ya conoces de biología digas, ah, ok, entiendo por qué esto hace crecer árboles, por qué esto interactúa con el desierto, pero fuera de eso, mecánicamente, como dije, es un juego sencillito, vamos a armar nuestro tablero y vamos a estar tratando de crear combos para poder ganar puntos de victoria. Sin embargo, al final de la cartita viene un texto con información relacionada con la imagen que estás viendo en la carta, lo cual te permite estar aprendiendo un poquito más. Si eres biólogo, pues por ahí te vas a estar encontrando referencias o vas a estar recordando cosas que a lo mejor viste en la universidad. Además, como he dicho en otros juegos, es algo que no se entromete con el juego real, es algo que puedes completamente ignorar y seguir jugando, o es algo que puedes hacer en el entreturno, que este juego no tiene tanto como creerías, pero puedes estar leyendo y aprendiendo sobre una o dos plantitas por ahí que de repente te pueden servir como datos curiosos. Ahora también van a mencionar la materia, que no es materia, de recreo, de receso, en el cual pues teníamos el tiempo libre, íbamos y pues nos divertíamos. Aunque sí me costó un poquito, pensé en meter algún juego party, pero la verdad es que dije, no, 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 eso no captura realmente la esencia del recreo. Y me fui a, ¿qué es lo que me gustaba hacer? Era echar desmadre, sacarle provecho a la imaginación y demás. Y pues decidí poner a Smash Shop. En Smash Shop vamos a agarrar dos facciones y vamos a ver cuál es mejor. Es como esos pleitos que luego tienes de, no, ¿qué Power Rangers rojo era el mejor? Este, no, mejor este otro, no, mejor era el verde. La verdad era discusiones que no tienen ningún sentido, no trascienden a nada, pero te entretenían y pasabas el tiempo de esa forma. Y lo mismo pasa aquí, que es mejor, los piratas princesa o los dinosaurios transformer. Entonces creo que Smash Shop captura bien esa parte, además es un juego que yo disfruto, muy sencillito, agarras dos decks, los mezclas y con eso es lo que juegas, en un control de bases, en el cual vas a tratar de conseguir puntos de victoria. Y además mentiría si no les dijera que en algunos de mis recesos tuve algunas partiditas de Magico Yu-Gi-Oh! Que son juegos mucho más complejos que Smash Shop, pero bueno, ahí estaba la referencia. Y ya lo último de este tag, es que pongas un juego relacionado a tu carrera, soy diseñador, creo que de las cosas que más he visto representadas de que yo haya aprendido durante la universidad, ha sido en Scoville. En Scoville vamos a estar plantando chiles, vamos a estar recolectándolos, vamos a estar usándolos para crear algunas recetas picantes y tratar de complacer a los jueces en un concurso de salsas picantes. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi carrera? Absolutamente nada, pero la mecánica principal del juego es en una cuadrícula que va a representar el campo de cosecha de los chiles. Tu trabajador va a ir pasando entre chiles y dependiendo de los colores de los chiles entre los que pasa, es el chile que recibes. Esta partecita de la combinación de colores que si pasas entre un chile rojo y un chile amarillo, te va a dar un chile naranja. La verdad es que me recordó mucho de la teoría de color que te llegan a enseñar, en especial en los primeros semestres de mi carrera. Y si bien hay algunas cosas por ahí que no funcionan al 100, creo que lo resuelven bastante bien y se vuelve bastante intuitivo para aquellos que conocemos un poquito de esta parte de la combinación de colores. Sin embargo, pues viene una hoja de ayuda. Al igual que la tabla de multiplicar de Bunny Kingdom, viene una hoja de ayuda de la tabla de combinación de colores. Por lo cual, pues también vas aprendiendo un poquito de los resultados que puedes esperar si combinas este color con este otro color. Y bueno, ese fue el tag de la escuela. Espero les haya picado la curiosidad conocer algunos de estos juegos que mencioné. O si de repente quieres usar alguno para aprender algo, pues creo que son unas buenas herramientas. Como dije, no creo que ninguno de estos juegos sean 100% educativos. Creo que son más jueguitos que te van a picar la curiosidad para que tú vayas y después te claves más y trates de encontrar el conocimiento que buscas. Pero bueno, no olviden darle un vistazo a las respuestas de Tabletop Bunny. También suscribirse a su canal. Y desde luego, no sería un tag si no nominara a algunas personas. Así que voy a extender las nominaciones a dos canales que son amigos aquí, precisamente. El primero va a Dice Noof. Yo sé que ya no está haciendo tanto contenido en YouTube, pero estoy seguro que puede hacer uno o dos reels en Instagram que aparte le quedan geniales. Vayan y chequen su contenido. Quiero mandar este tag de vuelta a alguien que me ha etiquetado en algunos tags desde España. Este tag va para Jugones Deluxe. Espero lo puedan responder y sirve que platicamos un poquito de lo que estudiaron en la universidad. Y bueno, también comenta aquí abajito cuáles son esos juegos que te han enseñado algo sin necesidad de que sean educativos al 100%. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!